En Guatemala, una mujer indígena compartió su experiencia en el dolor vivido en 1982 debido a la violencia sexual y el ataque a su poblado. Esto ocurrió en el marco del juicio por genocidio contra el general retirado Manuel Benedicto Lucas García. La declaración se realizó protegiendo la identidad de la mujer, quien testificó detrás de paredes de madera remóviles para ocultar su rostro. Durante su testimonio, la mujer expresó, con la voz interrumpida por las lágrimas y hablando en su lengua natal, su deseo de justicia y no de compensación económica. A través de un traductor, ella pidió que el acusado fuera encarcelado. Este testimonio ilustra el profundo impacto personal y la búsqueda de reparación legal tras las atrocidades vividas. El juicio se desarrolla en el Tribunal de Mayor Riesgo A del Organismo Judicial de Guatemala, centrando las acusaciones en los hechos ocurridos hace más de cuatro décadas en el departamento de Quiché. Lucas García enfrenta cargos específicos por la muerte de 844, indígenas durante su tiempo como jefe del Estado Mayor del Ejército. La Corte sigue analizando las evidencias y testimonios para dictaminar sobre su responsabilidad en las masacres reportadas.